¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Turismo. El día de hoy estamos con Fabiola Arevalo Ponce, Máster en Administración de Empresas, es la gerente general de ferrocarriles del Ecuador. Les saluda Holbach Muñetón. Bienvenida Fabiola. Holbach, es un gusto. Muy buenos días para todos ustedes. Estar en este prestigioso medio de comunicación como es la televisión católica de esta prestigiosa universidad. Muy bien Fabiola. ¿Quién es Fabiola? Fabiola Arevalo Ponce es una persona, así me identifico yo, y espero que me identifiquen todos. Como una mujer emprendedora, luchadora, así es. Es igualito. Emprendedora, luchadora, que en realidad todo lo que me propongo me gusta hacerlo con mucha pasión, con mucho amor y el acercamiento con las personas que me rodean de la misma forma, y siempre con la actitud mental positiva. ¿Y Fabiola en ferrocarriles del Ecuador? No cambia mucho. No cambia mucho. No cambia mucho, sí, exacto, igual el contacto con mi equipo. En realidad nosotros siempre decimos que para fortalecer esta empresa necesitamos el equipo de todos. La fuerza que tiene Fabiola Arevalo con ella, la tiene con ferrocarriles del Ecuador. Así mismo es, me empodero del producto que tengo y estoy fascinado con lo... Vamos a entrar en materia, ya para qué preguntar más, ya nos dijo todo Fabiola. Fabiola, ¿con cuántas rutas operativas concluyó el tren en el año 2019? Ya, en el 2019 concluimos con seis rutas, expediciones. Y Fabiola, ¿estás relajada, tranquila? Yo la interrumpo, así que ya sabes. Recibe bajo del tren, perdón, del avión, para venir directamente a tu bello programa. Fabiola viene del tren, avión, de todo, le hemos traído desde Quito. Así es, entonces, estoy muy bien, gracias a Dios. Terminamos con seis rutas de expediciones más la tren crucero. Entre las rutas, pues, para conocimiento de todos ustedes, los televidentes, tenemos la ruta, pues, del hielo 1. Del hielo 2. Sí, hielo 1. Esas salen de Rebamba Urbina y la hielo 2 de Ambata Urbina. Tenemos la del norte, la que sale de la Ciudad Blanca y Barra La Libertad, ¿no? Esa es una ruta de La Libertad. Luego tenemos la famosa, pues, ruta de... aquí sale de Chimbacalle, justamente de mi oficina. Mi oficina es la estación de Chimbacalle, por si acaso. Esa es la ruta de los volcanes, los viernes, sábado y domingo y feriados. Es una ruta de un solo día, donde aprecia toda la ruta de los volcanes. Ya tenemos también la famosa Nariz del Diablo, ¿ya? La gente que le gusta la adrenalina, los invitamos a que recorran, pues, hagan esta ruta, ¿verdad? Tenemos también lo que es la ruta de aquí, pues, el sur, aquí en mi bello Guayaquil. Soy de Guayaquil, un por si acaso. Ya, entonces tenemos la ruta de la Ulzura, lo que sale de Durán, Yaguachi, Naranjito y Milagros. Así que tenemos seis rutas y más las rutas del tren crucero. Pues, obviamente, que eso se lo hace, pues, en diferentes salidas del año, ¿no? Ya, Fabiola, está bien que le diga Fabiola. Sí, muy bien. Perfecto. Fabiola, los tiempos de cada ruta, ¿eso qué tiempo es? ¿Media hora, una hora, tres horas? Ya, dependiendo. De las seis, hablemos de las seis. Ya, por ejemplo, vayamos a la de aquí, de la que sale de Durán. Esa tiene, pues, una duración, sale a las ocho de la mañana y están de regreso como más o menos tipo cuatro y media, cinco. Es de un solo día, ¿no? Durán, Yaguachi, Naranjito y Milagros. ¿Y ese costo? Ese tiene el costo, exactamente, ya les voy a decir, de 32 dólares para las personas, pues, normales. Y, bueno, digamos, y las niños y personas con discapacidad tienen el costo de 22 dólares. Ya, solamente en ese costo, solamente es el pasaje. Sí, es el pasaje, sí es el pasaje, o sea, el traslado que sale de Durán y regresa a Durán, pero ahí tienen alternativas, hay folclor, pueden ver haciendas, hay instaciones. Llegan allá y para que sepan los televidentes, es, llegan, se embarcan, llegan allá, se pueden bajar. Se pueden bajar si tenemos las guianzas, ¿no? Obviamente, los guías, aquí el servicio que nosotros… Explíquenos, el canal es suyo. El servicio que nosotros presentamos, que damos, mejor dicho, es personalizado. Así que yo los invito a todos ustedes a que sean partícipes de esta aventura. ¿Y allá qué tiempo uno se queda? Hasta las 4 de la tarde, estamos de regreso a Durán, como les decía, entre 4 y media a 5 de la tarde. Pero queda estacionado una hora. Sí, o sea, ahí sí, pues, por ejemplo, la primera parada puede ser en Yahuachi, ¿no? Van a conocer la iglesia de Yahuachi, se hacen las tomas de la foto, luego van a estar en Milagros. Ah, pero el tren lo espera uno. Sí, seguro que sí, está a la disposición de uno. Sí, es un tren, en realidad, pues, que vale la pena, como les digo, que todos… Ya, otra ruta, a ver, otra ruta. La otra ruta, muy bonita. Esa es corta, la de la Nariz del Diablo, por ejemplo. Esa sale de Al-Ausí. ¿Ya? Ya sale de Al-Ausí, se tiene aproximadamente, este, como dos horas. No, me han hablado que es espectacular. Es bellísima, no. Holbaix no tiene ni idea cómo es la ruta de Al-Ausí. Sí, además, tenemos hasta, por la, o sea, ¿cómo le puedo decir? La cantidad de personas, la cantidad de turistas, porque también incluso… Hay que hacer reservas. Van, exacto, hay turistas internacionales, un 45% y 55% de turistas nacionales. Ya. Ya, entonces hay rutas que salen tres veces al día, ocho de la mañana, once de la mañana y dos de la tarde. Dos de la tarde, un segundo. Estamos hablando con Fabiola Arevalo Ponce, quien es la gerente general de ferrocarriles del Ecuador. Sigamos. Gracias, Holbaix. Entonces, invitamos así también a todos los televidentes, a todos los ecuatorianos, a todos los turistas nacionales e internacionales, que sean partícipes de esta ruta. ¿Esa cuánto cuesta? Además, ese tiene el costo de, exactamente, ya le voy a indicar, de 33 dólares. Usted está en ese promedio. Sí, más aproximadamente, sí, y 25 dólares. Y la del hielo, es que usted emociona con esa ruta. No, no, la del hielo es algo que usted no tiene idea. Además, usted no solamente va a ver la ruta, sino que va a conocer, no sabe a King Holbach, al último hielero, a don Baltasar Ushka, que es un guito ícono internacional, patrimonio viviente. Don Baltasar Ushka, él es el último hielero y lo conocen, están justamente en Urbina, esperando a los turistas, se toman fotos con él, está con su hija, porque él todavía está con el idioma, ¿no? Y habla español también. Ya, ya, ya. Pero su hija le hace la traducción, y ha viajado hasta por los Estados Unidos, fue reconocido en México, fue reconocido en México, entonces el turista se acerca mucho a las comunidades, y en especial este ícono, pues, este patrimonio vivo que lo llamamos nosotros, es don Baltasar Ushka. Ya, y esta del hielo sale de dónde? Sí, esta la una sale de hielo uno, sale de Río Bamba, Moya Urbina, y el otro sale de Ambato directamente. Es el costo, fluctúa 25 adultos y 15 dólares los niños. Y esa, ¿y esas duran? Y esa, ¿y esas duran? Esa, en realidad, es un día, sí. Ah, un día. No, o sea, es casi por lo general es de un día. La más corta, la más corta es, como le digo, la de la adrenalina, porque en realidad, pues, es los turistas, lo que desean llegar es a la parte de Sibambe, y en el Sibambe, y está todo el espectáculo, la comunidad, y todo eso. Mira, que como que se va volviendo el tiempo, Dios mío. Oiga, ¿qué le falta a tren a Ecuador para que todos viajemos, ya? ¿Y cuántos pasajeros recorrieron el Ecuador a bordo del ferrocarril ecuatoriano en el 2019? Ya, le comento, Joel Bach, que en el 2019, este, aproximadamente como 110 mil pasajeros, turistas nacionales, 10 mil pasajeros, sí. Entre turistas nacionales e internacionales. Hubiese sido un poco más, pero la coyuntura que usted sabe, conocemos todos, de lo que Huyen decía, perdón, en octubre, sí, en octubre. No, eso fue una pérdida terrible. Nosotros, un cálculo, cerca de los 800 mil aproximadamente, se perdió, pues sí se perdió. Entre turistas perdimos como más de 2 mil 500, ya, y es así que si hubiésemos, no hubiese pasado eso, no, bueno, pasó, hubiésemos cerrado con más cantidad de pasajeros que, pues, se subieron en nuestros trenes en el mes de, en el mes de octubre, que si no hubiese pasado nada. ¿Cuál es la ruta con mayor demanda y con mayores ingresos? Ya, la ruta de mayor demanda es la ruta de exactamente la de la nariz del diablo, ¿no? Porque le digo, además, que tenemos, este, o sea, no solamente el día viernes, sábado y domingo, porque normalmente sabemos con las otras rutas, sino que lo hacemos a partir del día martes. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y feriados. Perfecto, Fabiola, con Fabiola se nos va el tiempo volando. Nos vamos a nuestro primer corte y ya vamos a acelerar un poco, porque nos estábamos quedando solamente en una pregunta. Así que ya regresamos con más en Mesa de Análisis de Turismo. Mesa de Análisis de Turismo ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso en Mesa de Análisis de Turismo. Estamos con nuestra invitada Fabiola Arevalo Ponce, quien es máster en Administración de Empresas y es la gerente general de Ferrocarriles del Ecuador, quien hemos tenido ya un primer bloque muy interesante. Fabiola, hablemos del tren crucero. ¿Qué experiencia, qué tiene ese tren de fabuloso? Bueno, Jolbach, el tren crucero son experiencias inolvidables como todas las rutas, pero en realidad aquí es más dirigido al turista internacional. Se lo llama el tren de lujo. El tren crucero tenemos para conocimiento de todos ustedes, es un coche con dos salas, que tenemos la sala colonial, la sala republicana, están con máquinas electrodiésel, tiene la famosa máquina vapor, que a todos los turistas internacionales les gusta, bellamente restauradas. Además, tiene dos salas panorámicas, tiene un balcón al aire libre, donde puede ver la flora, la fauna, los turistas, y además se lo considera como un tren boutique, porque tenemos también una tienda, tienen un bar, y la capacidad de ese tren crucero es solamente para 50 pasajeros, es decir, que la atención es personalizada, nos caracterizamos en eso, a la gente le gusta muchísimo, y además el turista tiene el acercamiento directo con las diferentes comunidades, en todas las estaciones que va pasando el tren crucero. ¿Este es de cuántos días? Este es el de cuatro días. Cuatro días. Sí, cuatro días, el uno es el tren de las maravillas, que lo llamamos el tren crucero, que sale directamente desde Quito, desde Chimbacalle, Quito a Guayaquil, y el otro que regresa en cuatro días más, el de Guayaquil a Quito, así mismo de cuatro días. ¿Los costos promedios de este? Sí, este, bueno, como le digo, se dirige al turista internacional, fluctúan entre 1700 y pico, 1735. Incluido todo. Incluido todo, eso sí, hoteles de primera, austeridad de primera, la gastronomía ni se diga. Eso ni que se diga. Eso ni que se diga, exacto, es algo maravilloso, el turista en realidad no ve el montón, lo que pasa es que también a ellos les gusta, porque dice Ecuador tiene todo, todo es el país de los cuatro mundos, lo conozco a través de otro medio, todo el mundo conoce, pues dice... Y va pasando en ese tren por varios climas. Por varios climas, hay la biodiversidad, la bioculturalidad, entonces eso les gusta mucho al turista, ¿no? Entonces ellos indican que dicen, y además de que paseamos, ¿sabes lo que me gusta más Ecuador? Y del tren Ecuador, es que apoyamos a las comunidades, apoyamos porque nosotros somos parte de la... La interrelación, la interrelación, la responsabilidad social. Ellos con un aporte que se bajan en todas las estaciones, por donde pasa el tren, donde se sirvan algo en la cafetería, donde vayan a las plazas artesanales, son artesanías, souvenirs hechos por sus propias manos, están ayudando. Entonces eso es parte de la dinamización de la economía que estamos nosotros apoyándonos a todas estas comunidades a lo largo de la vía férrea. Fabiola, si habla mucho de la rentabilidad social que tiene el tren, la importancia de este producto siga aportando al desarrollo, tanto turístico como económico, y a las comunidades. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Sí, nosotros, como le decía, apoyamos a todas las comunidades, damos las debidas capacitaciones a los emprendimientos. La mayor parte de los emprendimientos es como para mujeres, las mujeres indígenas, familias que en realidad anteriormente no estaban en nada, se puede decir. Ahora, ellos con sus propios medios, cuidan, cuidan, hacen sus cosas con sus propias manos y no es solamente una persona, es una familia completa. Y cuando llega el turista internacional. Cuando llega el turista, incluso ya estamos nosotros capacitándolos, dándoles las técnicas de venta, las técnicas del acercamiento, bueno, tenemos el apoyo también de estas capacitaciones con ICIF, que nos ayudan muchísimo en lo que se relaciona a las relaciones, para seguir motivando, seguir capacitando a todos estos emprendimientos, que es el acercamiento directo, entre el turista, en este caso, porque la mayor parte, le comento, es turista internacional, como el 90 al 95%. Pero en el tren crucero. En el tren crucero, en el tren crucero, hablamos del tren crucero. En el tren crucero. Ya. Y la calificación de ellos. Siempre, siempre atención personalizada. Excelente. Excelente. Sobre 10, porque ellos en realidad ven, o sea, la atención de mi equipo, voy a decir, en esta administración, hablo por mi equipo, porque, bueno, tengo estoy desde el 2017, para conocimiento de ustedes, como gerente general, trabajamos mancomunadamente. Lo que nos interesa a nosotros, que esto crezca, que esto fortalezca, y Dios quiera, que no desaparezca, porque estamos ayudando, de una u otra manera, a las diferentes comunidades, por donde pasa la vía férrea. Y de esta manera, ayudamos a nuestro país también, pues, ¿no? totalmente. Ayudar a dinamizar, lo que es la economía del país. Oiga, y le voy a hacer una pregunta, que es un poco difícil, es, ¿cuántas personas vienen hoy? Estoy aquí, porque me lo recomendaron. Oh, los referidos que vienen, en realidad, los referidos que vienen, eso es a diario, porque, hablemos de las rutas, de las rutas en sí, llaman, ¿sabe qué? No, de las rutas sí, a mí me han recomendado la nariz del diablo. Diablo, la de los volcanes. sí, 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 pero en el crucero. En el crucero sí, el costo es un poquito, ¿no? Que eso sí, pues. Sí, pero no, de los internacionales. de los internacionales. No, muchísimas. Yo de Alemania, mira. de las ferias mismo, incluso, gracias a Dios, estuve en una de las ferias, no en este año, mercados, la forma de conocer el Ecuador, es un medio que veo tan de cerca a las comunidades, trato de hasta conversar con ellos, porque mucha gente hasta habla el idioma inglés, se los está capacitando. Entonces, ver que con sus propias manos, indígenas, que de pronto antes no tenían ese acercamiento al turista, ¿no? Entonces, en realidad es algo muy positivo que estamos haciendo nosotros. Fabiola, estamos próximos a las vacaciones del régimen Costa, ¿qué oferta tiene Ferrocarril para esta temporada? ¿Tienen algunas promociones? ¿Algo? Bueno, aprovechamos ahora, invito, ahora que se acercan las vacaciones a todas las familias, a todos los jóvenes, a todos los niños, hay un descuento, pues, en realidad, si se manejan con grupos entre 20 y 49 personas, un descuento del 10%, porque siempre es en familias, grupos, estos son grupos familiares, pueden ser de colegios, de escuelas, de universidades, y si se pasan de los 50 personas, hay el descuento adicional del 15%. Y ojo, este es hola, para todos los funcionarios públicos, tenemos un descuento del 10%, o sea que aprovechamos para que nadie diga, ¿sabe qué? Me puedo quedar fuera del tren. Así que con estas promociones invitamos, aprovecho ahora, a través de este medio, que no solamente la ruta de aquí de la costa, ¿no? Todas las rutas, todas las rutas de la sierra. El tren crucero, todo. Exacto. Fabiola, bueno, y ya nos vamos a nuestro siguiente bloque, pero el tiempo con usted vuela, así que queremos agradecerle, Fabiola, la presencia suya aquí, nos ha ayudado, y a todos los que nos escuchan, ya saben, viajen por el tren, el tren, el ferrocarril, aquí en el Ecuador, que es mantenido, y hace una labor social con todas las comunidades. ya regresamos a nuestro siguiente bloque, y Fabiola, muchísimas gracias. Gracias a usted, Boluete. Ha aceptado nuestra invitación. Gracias. Fabiola Arevalo Ponce, así es, la gerente general de ferrocarriles del Ecuador. Ya regresamos. Gracias. 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 ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso en Mesa de Análisis de Turismo. En este bloque tenemos como invitado a Patricio Jaramillo, gerente de comercialización de ferrocarriles del Ecuador. Patricio, bienvenido a Mesa de Análisis de Turismo. Gracias, Jorba. Encantado de estar aquí y muy dispuesto a informar. Así es. Patricio, ¿cómo así en ferrocarriles del Ecuador? ¿Quién es Patricio Jaramillo? Bueno, en el servicio público tengo mucho más allá de 20 años. Soy ingeniero civil, soy un experto en movilidad, soy el autor de uno de los tomos de la normativa vial de este país. He trabajado en lo que son empresas públicas, fui gerente de la empresa pública, quizás una de las más grandes de este país, de la EPMOP, y gerencié otra empresa pública de vialidad en Inbabura, Inbabía LP. Tengo varios años. A disposición, Patricio Jaramillo tiene un know-how, tiene una experticia y experiencia. A la disposición del servicio. Hemos comenzado bien. Patricio, hemos hablado toda la parte turística que ofrece el ferrocarril ecuatoriano, pero sabemos que, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, internos, directos, indirectos, a nivel turístico, la operatividad del tren es muy costosa. Que así todos los trenes salgan a reventar con una ocupación del 100%, los ingresos no cubren los gastos que demanda una empresa de estas características. Nadie quiere que se acabe el tren, los ecuatorianos quieren que el tren siga, es algo patrimonial, es historia, es cultura, es leyenda, por lo que es necesario buscar alternativas que permitan al tren cubrir ese déficit y que ni siquiera se piense, Patricio, en que vaya a desaparecer. ¿Cómo están trabajando? ¿O qué tienen previsto hacer? Porque es un reto que ustedes tienen, Patricio. Adelante, la cámara es suave. Muchísimas gracias, Horvats. En la actual administración, consciente de los enunciados que usted acaba de emitir, hemos iniciado la propuesta al Estado de un nuevo modelo de gestión. Es recuperar lo que Eloy Alfaro, lo que García Moreno planificaron para el tren, no solo un tren turístico. Desde la última inversión que se ha hecho, el tren ha quedado exclusivamente ceñido al proceso del tren turístico, pero como usted ha manifestado anteriormente, esos emolumentos no cubren, esos recursos no cubren el funcionamiento actual del tren, porque es una empresa que tiene más de 100 años de historia. ¿Qué es lo que nos proponemos? Nos proponemos recuperar esta forma de movilidad con carga y con transporte de personas. Concurrentemente a este aspecto hemos lanzado la posibilidad a nuestras autoridades de generar alianzas público-privadas, mediante las cuales empresas internacionales se fusionan, concesionan, utilizan cualquiera de las figuras jurídicas para ayudarnos a sacar adelante el tren. Quiero comentarle que tenemos entre cuatro y cinco propuestas ya actualmente, de empresas como Reliance, CCC China, Railway Perú, la empresa minera Sol Gold, está muy interesada en utilizar nuestro tramo del norte para extraer toda la producción minera que tenemos, porque quiero comentarle que Ferrocarriles del Ecuador tiene sus líneas construidas precisamente hasta el puerto de San Lorenzo. Entonces, imagínese usted lo que eso significa, poder utilizarlo para el transporte de la extracción de cobre y minerales que se está haciendo en toda la zona norte. Esto vendría precisamente a cubrir, a subsidiar lo que el tren turístico, con su componente social, con su estructura intrínseca que es muy muy importante para el país, sus déficits serían cubiertos a través de estas modalidades. Estamos luchando muy fuertemente. ¿Qué le falta? ¿Qué empuje le falta? Falta un poco de apoyo de decisión política en este... Ni siquiera dinero, porque ustedes harían todo el trabajo, ustedes hacen todo el... Sí, mire, hay cifras que proponen estos posibles asociados que nos permitirían, claro, no en un tiempo muy cercano, pero sí en un tiempo... Pero por algo hay que comenzar. Por supuesto, Holbach, esa es la idea. En la administración de Fabiola Arevalo hemos propuesto al gobierno central una nueva forma, un nuevo modelo de gestión para que precisamente hacer lo que usted ha mencionado, no permitir que un tren histórico patrimonial de ámbito social desaparezca del entorno. Es realmente una joya de nuestro país el tren turístico que actual tenemos. Es un patrimonio del Estado, fue reconocido como patrimonio del Estado y como tal tiene todos los derechos que su calidad le concede. Yo quiero decirle que para los inversionistas extranjeros tenemos cifras como nos encontramos con 446 millones de dólares entre bienes patrimoniales, no patrimoniales, muebles e inmuebles, que sería la contraparte que el Estado pone. Y adicionalmente tenemos alrededor de una inversión funcional de recuperación que se hizo de 380 millones de dólares, que son parte de lo que el Estado ecuatoriano pondría en esta sociedad estratégica, sinérgica, con los interesados en generar estas alianzas público-privadas. Nos encontramos trabajando dentro del marco jurídico que el país nos permite porque todo eso tiene una secuencia jurídica, una secuencia de procedimientos y los últimos 6-7 meses nos hemos enfocado bajo las directrices que el gobierno central nos ha dado a tratar de sacar adelante este proceso. Los posibles socios cuando ven estas cifras quizás nosotros los ecuatorianos nos asustamos, pero ellos los ven con optimismo, como negocios. Sí, mire, ha habido algunas corridas financieras donde nos arrojan, corridas financieras que han ejecutado muy por encima porque no se puede llegar a la minuciosidad de esas, son grandes inversiones que hay que hacer en consultoría. Sí, hay que ver en forma macro y corridas financieras a veces de escenarios medios ácidos. Exacto, pero estas personas que están interesadas en su conclusión llegan a que es rentable, porque de lo contrario no pondrían en riesgo 5 billones, 6 billones de dólares que tienen predestinado como inversión en esta recuperación multifuncional de ferrocarriles del Ecuador. No, totalmente de acuerdo con usted, pero la desesperación es que dice, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Cuándo empezamos a hacer? Y desde la empresa privada, desde la prensa, desde la academia, ¿qué tenemos que hacer para que ese patrimonio no vaya a desaparecer y pueda ser rentable? Porque si no es rentable, ahí es donde peligra el patrimonio y no queremos que pase lo que sucedió otra hora que fue, estuvo, ¿cuánto tiempo abandonado? No sé cuántos años, pero ¿cuánto tiempo estuvo eso abandonado, dañándose? Y ahora es un lujo para el Ecuador, para el Ecuador y para el turismo mucho más saber que contamos con un ferrocarril. Holmach, hemos hecho aproximaciones muy interesantes. Los gobiernos descentralizados autónomos se han declarado defensores del ferrocarril ecuatoriano. La semana pasada, este sábado de la semana pasada, en la sesión solemne del Tambo, hacían un reconocimiento público porque hemos suscrito convenios de cooperación, como datos, con los gobiernos descentralizados autónomos, que están liderando una fuerza de defensa del ferrocarril, de su usufructo, en condiciones muy interesantes. Estamos muy motivados con que esto logrará sostener definitivamente a nuestro patrimonio. Yo quiero decirle que el año 2019, simplemente con un documento que tenemos de encuestas, que es lo más incipiente, le preguntamos al pasajero que sube, ¿cuánto ha consumido usted adicionalmente a lo que se ha transportado? Nos arroja con un error del 1 o 2%, no más allá, como 1.700.000, que no son contables dentro de nuestro proceso de economía. Sea lo indirecto, también ustedes van, o sea, por donde pasa el tren, como dicen en el turismo, para todos llueve. Por donde pasa el tren, va ayudando y mojando a todos. Patricio Jaramillo, créame que es tan interesante, pero el tiempo nos mata. Yo creo que con ustedes voy a tener que hacer otra entrevista, pero la próxima le prometo que la vamos a hacer desde Durán y recorriendo con cámaras en el tren. Cuando tengan el tren crucero, vamos a hacer, y lo comprometo aquí ya públicamente, para hacer una entrevista ahí, en el tren crucero, y hacer la próxima. Porque nos quedamos cortos con tantas preguntas, y yo sé que estando ya in situ, vamos a tener un millón de preguntas más. Así que, Patricio Jaramillo, muchísimas gracias por estar aquí en Mesa de Análisis de Turismo. Este ha sido un programa más de Mesa de Análisis de Turismo. Se despide, Jolgo Muñetón, y reitero, muchísimas gracias, Patricio. Gracias, Colbach. A disposición, y por supuesto, su pedido totalmente abierto. Estamos, Ferrocarriles del Ecuador, toda la administración dispuesta a correr con esta empresa. Perfecto, Patricio. Muchísimas gracias. Gracias.